Bueno, ¿qué va a ser? ¿Lista para dejar atrás esta vida? Disponte a zarpar. Ya es hora de irse. Bien, las mareas no esperan a hombre ni mujer. Hora de irse. Bien, ¿qué rumbo ponemos? ¿A dónde de este gran y hermoso mundo quiere ir la poderosa Cassandra? A Megaride. ¡Megaride! Pero son aguas de guerra esas. Alguien quiere la cabeza de un general. ¿De cuál? Le llaman el lobo. ¿El lobo? ¿Vas a matar a Nicolaos de Esparta? ¿Nicolaos de Esparta? El oráculo ha hablado. Para que no caiga Esparta, la criatura ha de caer primero. ¿No puedes permitirlo? Por favor, no nos hará daño. Nos ayudará. Nos guiará. ¡Silencio! ¡No! 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 ¡La asesina! ¡Lo han matado! ¡Arrojadla! ¡Paga por su deshonra! ¡Paga por su deshonra! ¡Por la vida robada! ¡No es de Esparta, Nicolaos! ¡No! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¡No escuches! ¡No! ¡No! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¡No escuches. ¡Nicolaos! 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 ¡Para! ¡Nicolaos! ¡Nicolaos! ¡No! ¡Nicolaos! ¡Nicolaos, mírame! ¡Mírame, Nicolaos! ¡No! ¡No escuches! ¡Libérate del veneno! ¡Tu estirpe está manchada! ¿Pater? ¡No! ¡Pater! ¡Mi criatura! ¡Cassandra! ¡Cassandra! ¡Llévame a Megaride! ¡Vamos! No lo entiendo. De todos los lugares bajo Helios, ¿por qué arriesgarse a ir ahí? El lobo de Esparta es mi padre. Nada como la brisa del mar. ¿Siempre parece que se mueve la cubierta? Tengo la idea perfecta para que te acostumbres a la mar. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Mientras el cíclope me daba una paliza. Sus piratas se llevaron mi cargamento. Conozco su barco y sé a dónde se dirigen. ¿Qué te parece si los recuperamos? ¿Qué te parece si los recuperamos? De acuerdo. Es una buena ocasión para ver tu barco y a tus hombres en acción. ¡Muy bien! ¡Venga, en marcha! A ver cómo han aguantado las velas. ¡Pisa! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más fuego! ¡Más fuego! ¡Más velocidad! ¡Más rápido! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! Primero, una vuelta más, comandante. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¡Vamos! Que podes podrán responder. ¡Vamos, aquí vive! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Dobled a vuestro cuerpo! ¡Dobledos! ¡A vuestras patas! ¡Tenemos de cargar! ¡Dobledos! 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 ¡Parte el barco en dos! ¡Atener! ¡Ya tenemos el cargamento! Creo que se me empieza a dar bien esto. Perdí un par de hombres buenos por culpa de esos piratas. Los mares son más peligrosos ahora que Esparta y Atenas están enfrentadas. Necesitamos reclutas para la tripulación. Sé por dónde empezar. El mejor arquero que conozco sería muy valioso. ¿Cuándo podemos verlo? Bueno, lo vas a tener que convencer. ¿A qué te refieres? Haz que suba a bordo y yo hablaré con él. Unos dracmas nos lo pondrán todo más fácil. Así que... ¿Debo dejarlo inconsciente? No, no. Bueno, quizás puedas hacer que se calme un poco. Luego súbelo al barco para que yo hable con él. Todo saldrá bien, te lo prometo. ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos, regalo! ¡En marcha! ¡Vamos! 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 ¡Seguete, respiraos! ¡Maldito! 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 ¡Esa es la isla! Tendrás que ir con cuidado. Habrá piratas por todas partes. Ese es mi objetivo. ¡Enebidos, carta! ¡Preparaos! Por suerte hemos salido conmigo. Debería enviar a Icaro para que inspeccione el terreno. Verá el objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Será muy valioso para la tripulación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un largo viaje puede relajar, pero no somos ese tipo de gente. Si quieres darle un poco de chispa, te recomiendo que eches un vistazo a mi bitácora. Anoto todo lo que escucho que pueda ser de interés para un capitán intrépido. ¡Vamos a sus puestos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Más velocidad! ¡Hemos pasado! He oído. En Negarides se libran las batallas más feroces. Sus espantados están preparando una última ofensiva para echar a los atenienses. ¡Esperada Remar! El Lobo no toma prisioneros. ¿Sabed? ¡Que el perro ateniense de Pericles os teme! ¡Se esconde en su partenón rodeado de dramaturgos y sofistas! ¡No se atreve a aventurarse en el campo de batalla! ¡Sabe que sois más fuertes! ¡Sabe que sus días en Megaride están contados! ¡Y sabe que Atenas va después! Oye, ¿destruiste tú la barricada ateniense? Estaban en medio Esparta está en deuda Tique te ha bendecido, amiga Llegaste a tiempo de ver a mi pater alzándose con la victoria Si Nicolaos es tu padre, eso significa que somos hermanos ¿Te han dado en la cabeza durante la lucha? ¿De qué estás hablando? El lobo es mi padre, igual que el tuyo ¡Tonterías! Antes de adoptarme a mí, tuvo dos hijos Y ambos murieron en Esparta hace muchos años Salvo por la que tienes ahora delante Casi me engañas Pero no nací ayer, mis dios Centrémonos en la razón de tu visita ¿Qué hace una mercenaria en una guerra en la que no le pagan? Dime qué haces aquí Antes de que te rebane el cuello por hacerme perder el tiempo Quería ver al lobo de Esparta Uno no ve a Nicolaos, sin más Dirige el ejército de Esparta Si realmente viniste a verlo, te llevarás un disgusto ¿Seguro que tú mandas aquí? No tienes un perfil muy espartano Quizás sea mejor que hable con Nicolaos directamente El sentido del humor no es un rasgo útil para un mercenario Pero si has venido aquí para ganar dragmas Uno bueno siempre me viene bien La flota se puede destruir Pero Megaride está controlada por Atenas Hay que debilitarles para hacer frente Y devolverlos a Atenas ¿Por qué quieres que eso lo haga un mercenario? No pareces ir corto de soldados No es una cuestión de números Los Megáricos son amigos Solo comprometeré a sus tropas cuando la victoria esté al alcance Tengo exploradores localizando objetivos claros Quiero ayudar Juntos llevaremos a Esparta a la victoria Eres un amistios muy peculiar, ¿verdad? Justo lo que necesitamos para ocuparnos de ese entrometido mercenario ateniense Si atraemos a su líder y lo eliminamos Aplastaremos a los atenienses en el campo de batalla Y forzaremos su retirada a Atenas Pero hay que destruir sus suministros Robar sus cofres de guerra Y matar a sus tropas de élite Para que esté en una posición vulnerable Enseña esto a mis exploradores Ayúdalos si los ves en el campo de batalla Aprovecha y entérate de todo Puede que también necesiten tu ayuda ¿Dónde está su líder? Está en Megara Protegido por muros de piedra y una guarnición Sin embargo, si matas a sus hombres Destruyes sus suministros y robas sus tesoros Será vulnerable a los ataques ¿Qué suministros debo destruir? Lo que más falta les haga Busca cajas de suministros y armas Puedes comenzar en el puerto de Nisaya En el valle del rey Lelix Por allí es por donde entran los suministros En la región Ese cofre que quieres que robe ¿Qué tiene de especial? Los soldados necesitan su paga Sin sus dragmas Perderán las ganas de morir Por ambiciones ajenas Los atenienses guardan el tesoro En un fuerte A los pies del monte Gerania Creo que sé qué hay que hacer Recuerda Cada soldado ateniense que mates Nos acerca más a la victoria Y cuando haya puesto de rodillas A los atenienses para Esparta Me llevarás ante Nicolaos O tú serás el próximo Envía a esos perros con Hades Mis dios Si lo haces El lobo te recompensará Personalmente ¡Gracias! 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 Si quiero ganar acceso al lobo Tendré que ayudar a Stentor A vencer a los atenienses No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder